Con energía y con infraestructura de primer nivel, seguimos fortaleciendo a Coahuila. Coahuila ahora tiene una mejor conexión terrestre con el resto del país y con los Estados Unidos. En tres años, invertimos más de 7.200 millones de pesos en infraestructura para el desarrollo. Coahuila, un estado con energía. Tercer informe de gobierno.